Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Locura total. Manchester City Pond está millonada para robarle a Pervis Stupiñan a la Roma, Pervis Stupiñan es uno de los jugadores más peligrosos que tiene Braiten, el jugador rápidamente se adaptó a la Premier League, se adueñó del puesto como titular actualmente es una de las figuras que tiene el equipo, tanto en defensa como en ataque, siempre sólido, siendo lateral, profundiza mucho el ataque de Braiten y hace una gran dupla con el japonés Mitoma, el trabajo realizado por el ecuatoriano es muy bueno, pieza clave, titular absoluto y de plena confianza del director técnico italiano Roberto de Servi, el tricolor también vive un gran momento con la selección ecuatoriana de fútbol, donde se empieza a convertir en uno de los referentes de la tricolor, incluso en el último partido marcó un gol y llevó puesta la cinta de capitán, por eso no es de extrañarse que los grandes equipos del mundo quieran al ecuatoriano y lo vean como un objetivo de mercado para la siguiente temporada. Braiten que sabe hacer negocios, no va a regalar jamás a su futbolista y si alguien lo quiere sacar de las gaviotas, deberá pagar una cifra importante de dinero, recientemente salió la noticia de que la Roma de José Meringo está realmente interesado en el tricolor por pedido del propio director técnico, según los medios italianos, la Roma quiere revolucionar las bandas y Ben Empervis Stupignan el hombre ideal para esa función, pero no es el único que lo tiene en carpeta, también ya. Ha hablado del rumor de que el Manchester City, uno de los equipos más poderosos del mundo y que pelean todo lo que compiten, que en su banquillo tiene a nada más ni nada menos que Pep Guardiola, estaba interesado en el jugador ecuatoriano y el interés es real y está dispuesto a subir la oferta que presente la Roma, ellos venden Pervis Stupignan un jugador ideal para el esquema futbolístico del español Guardiola y que se puede adaptar a su juego, aparte tienen dinero. Y será fácil para ellos mejorar la oferta presentada por el conjunto italiano, cualquier tipo de oferta que presente la Roma, será rápidamente mejorada por el Manchester City, con tal de quedárselo al ecuatoriano, y en esa pelea será difícil que la Roma compita, sobre todo por el tema económico, pero también habrá que ver qué es lo que decir el futbolista, y cuál equipo le agrada más como posibilidad de fichaje, y qué opinas de todo esto, cuál crees que es mejor destino para Pervis Stupignan. La Roma o el Manchester City, cuál crees que es el entrenador más idóneo para el tricolor, José Merinjo u Opep Guardiola. Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 22 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.